Muy buenas noches, ¿todo bien? Un besazo muy fuerte Verónica, un besito, ¿no? Voy a aprovechar Bella Para toda la gente también esta noche Es para mí Un honor, pues, interpretar una canción que dedico Pues con todo mi corazón A toda esa gente Que diariamente me lo entrega todo, ¿no? En los conciertos También un placer interpretar esta bella canción Acompañado de un gran maestro Maestro Nery Acompañado de un gran maestro Mi corazón Y por las horas que esperaron Voy a cantar conmigo luego Por hacer un universo Una canción Y todo por ustedes Yo daré Y a todos les quiero agradecer No es tan solo Que estés siempre a mi lado Queriéndome sin condición Y con tu madre Ah, oh, 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 oh Welishan ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!